...de la sociedad y de nuestro entorno. Desafortunadamente los riesgos siempre están latentes. Nos enfrentamos a fenómenos que más allá de los daños materiales que pueden ocasionar, siempre traen consigo la posibilidad de perder vidas humanas. No olvidemos que un día como hoy, pero hace 33 años, la naturaleza puso a prueba la fuerza y la solidaridad de los mexicanos a partir de ese cambio y se fortaleció la cultura de protección civil. Sin embargo, aún hay mucho por hacer, aún hay mucho por aprender. Debemos estar preparados para enfrentar cualquier fenómeno natural. Recordemos que hace un año el país realizaba simulacros simultáneos, cuando un par de horas después, un sismo de 7.1 con epicentro entre los límites de los estados de Puebla y Morelos, nos recortó los vulnerables que somos ante los fenómenos de la naturaleza. Pero no bajaremos la guardia. Ante estos desastres que ponen a prueba nuestra capacidad de respuesta, seguiremos enseñando a los niños, a los adolescentes y a los adultos a tener mayor conciencia ante los fenómenos de la naturaleza. Seguiremos trabajando en la capacitación, en hacer llegar información oportuna y fortalecer la infraestructura de prevención en todos los espacios y lugares del estado de Guerrero. El gobernador del estado, el licenciado doctor Azudillo Flores, nos ha instruido a trabajar coordinadamente gobierno y sociedad para reforzar la conciencia por la cultura de la autoprotección, con el firme objetivo de ser un estado más resiliente. Por último, es importante recordar que los días 19, 20 y 21 de septiembre de cada año se declaró Número Nacional en conmemoración de los sismos que se presentaron en 1985 y 2017. Mi reconocimiento a las Fuerzas Armadas, a la Secretaría de Marina, a la Policía Federal, a la Corroja, a todos los integrantes del Sistema Estatal de Protección Civil y a todos aquellos que de manera directa o indirecta trabajamos en beneficio de la protección civil. Por su labor y esfuerzo, muchas gracias. Recuerden todos que prevenir es vivir. Muy buenos días a todas y todos.